Escucho con mucha frecuencia rumores que dicen que el desarrollo web se está muriendo, que es un mercado donde ya no hay más trabajo, donde ya no entra ni una aguja. Las empresas no quieren contratar una página web, cosas como WordPress o Wix también nos quitan trabajo y las empresas prefieren hacer su página por ahí o pagar 50 dólares a un desarrollador o por último utilizar sus redes sociales en lugar de estar gastando dinero en una página web. Así que no vale la pena estar aprendiendo desarrollo web si ya no hay mercado. ¿Qué tan ciertos son estos rumores o simplemente son rumores completamente infundados? En este video voy a intentar darte un poquito de luz sobre este panorama y espero que al terminar este video tengas muy clara la respuesta y nunca más vuelvas a repetir rumores. Lo primero que vamos a definir es el concepto de página web. ¿Qué cosa es una página web? Una página web no es más que un documento escrito con un lenguaje. El lenguaje es HTML. Adicionalmente pueden entrar cosas como CSS, JavaScript, imágenes, videos, pero en principio un documento HTML es una página web. Hay un siguiente concepto, sitio web, y que es diferente de página web. Un sitio es el conjunto de páginas web estructurados en un dominio. Por ejemplo, ed.team. Si no sabes qué es un dominio, bueno, es esa dirección que tiene una página web en internet. ed.team, google.com, facebook.com, netflix.com, etc. Entonces, muchas páginas dentro de un mismo dominio, de una forma estructurada, conforman un sitio web. Cuando tú entras a ed.team, vas a ver nuestra página de bienvenida con los nuevos cursos, los comentarios de la comunidad, etc. Esa es una página, el inicio. Luego te mueves a la página de cursos, donde ves todos los cursos que tenemos. Luego entras a un curso específico, por ejemplo, cursos CSS, y estás viendo el curso de CSS. Luego dices, me interesa ser premium en ed.team, así que te vas a la página de premium. Todas estas son páginas. Y como estas páginas están estructuradas dentro del mismo dominio, todo ese conjunto es un sitio web. Tú dirás, Álvaro, el conjunto de esas cuatro páginas, no, 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 estas cuatro páginas son un ejemplo. El conjunto de todas las páginas que estén dentro de ese dominio. Un detalle muy importante es que la gente que no es desarrolladora, que no se dedica a este mundo, a los sitios web también les dice página web. Entonces, ellos no te van a decir, ¿cuál es el sitio web de ed.team? No, pues la gente normal te van a decir, oye, ¿cuál es la página de Netflix? Ya está, la página de ed.team. Entonces tú, como desarrollador, también tienes que saber hablar y comunicarte con la gente. Porque es realmente molesto tener al lado a un sabelotodo diciéndote, no se dice página, se dice sitio web. Los sitios web se pueden dividir en dos tipos. Y esas divisiones van a tener que ver mucho con su objetivo. Por un lado, vamos a tener los sitios web informativos. Y por otro lado, vamos a tener a las aplicaciones web. A los sitios web informativos le llamamos sitios web, así a secas. O sea, acá vamos a poner sitio web. ¿Listo? ¿Cierto que una aplicación también es un sitio web? Sí, porque técnicamente hablando, todo conjunto de páginas web estructurado dentro de un dominio es un sitio. Pero normalmente a los sitios informativos se les dice simplemente sitio web y ya está. Y tenemos otro concepto que son las aplicaciones que ahorita vamos a ver, ¿sí? La diferencia principal es la complejidad y el objetivo. En el caso de los sitios informativos, vamos a decir que su objetivo es marketing. O sea, estos sitios tienen como objetivo ser parte de la estrategia de marketing, comunicar lo que la empresa vende, lo que la empresa ofrece, capturar leads a través de campañas de correo electrónico, a través de anuncios en redes sociales. Luego hacer que ellos regresen para ejecutar una compra, etc. O que te escriban para hacerles una llamada telefónica. Pero el objetivo en sí es ser parte de una estrategia de marketing. Es decir que este sitio web no es el negocio. No es el negocio. Es parte del marketing del negocio, pero no es el negocio como tal. En cambio, una aplicación web sí es el negocio. Seguramente estarás confundido diciendo, pues no entiendo la diferencia. Pues sencillo. Si no es el negocio, tal vez estamos hablando de un restaurante, tal vez estamos hablando de un colegio, tal vez estamos hablando de una clínica, etc. El sitio web ayuda a informar lo que hace la empresa y puede ser parte de su estrategia de marketing. Debería ser parte. Por eso es que puede ser fácil de reemplazar por un WordPress, por un Wix, por un Instagram, por una cuenta en Facebook. Sí, porque lo único que hago es informar. Pero en el caso de las aplicaciones web, sí es el negocio. Por ejemplo, Edeteam. Edeteam, nuestro sitio, es el negocio. Por supuesto, porque dentro del sitio están los cursos, dentro de los sitios los usuarios comentan, los profesores responden las dudas. Tú puedes escribir tus notas, ver el historial de estudios, suscribirte, cancelar tu suscripción si quieres tomarte una pausa, hablar con el equipo de soporte. Hay muchas funciones que tú puedes hacer directamente desde Edeteam y es el núcleo del negocio. Pero salgamos de Edeteam y pensemos, por ejemplo, en Netflix. Creo que estaremos todos de acuerdo en que Netflix es el núcleo del negocio, es su sitio web. Es donde ocurre todo. Ahí están las películas. Tú no pagas en Netflix.com para luego irte a otra página. O pensemos, por ejemplo, en Slack, o pensemos, por ejemplo, en Notion, o pensemos en Google, o en Facebook. Tú dirás, Álvaro, Facebook es móvil, Facebook no es web. No, Facebook es web. Luego se pasa a móvil. El negocio realmente, o una parte vital del negocio, ocurre en la web. Por lo tanto, los sitios web que cumplen con este objetivo ya son aplicaciones web. Porque los sitios no son para el marketing. Los sitios son el negocio como tal. Así que ahora vamos a lo técnico. Esta es la parte de negocio. Pero hablando en términos técnicos, un sitio web, como es meramente informativo, se puede construir con un CMS. O se puede construir con algún builder de cualquier tipo. Hablemos, por ejemplo, de WordPress, hablemos, por ejemplo, de Wix, o muchos otros que hay. Por ejemplo, HubSpot es una herramienta de marketing muy interesante que tiene su propio generador de sitios. Para que las empresas no se compliquen creando su sitio web y lo creen desde ahí. Crear un sitio informativo no requiere demasiados conocimientos técnicos. Lo que requiere es conocimiento de marketing digital. Porque si tú simplemente le haces el sitio web a un cliente con WordPress, por ejemplo, y el cliente no vende más gracias al sitio web, o no ve realmente la diferencia entre conseguir tal vez más prospectos o clientes fieles, pues al cliente le va a dar absolutamente lo mismo usar un WordPress, usar un Wix, o usar su cuenta de Instagram. Y ya. Porque no es el negocio. Es marketing. Ahora, si tú eres desarrollador, te podrías sentir frustrado porque dices, no, los malos desarrolladores, los mediocres usan WordPress, eso no se usa, Wix, o cualquier generador. Los buenos desarrolladores escribimos código. Es que has cometido uno de los errores básicos del mercado, de los negocios. Apuntar al público incorrecto. Para ellos, la página no es el negocio. Tampoco tú puedes culpar a la gente que haga WordPress, Wix y tal, porque al final son sitios para marketing. Los profesionales que trabajan con estas herramientas son profesionales del marketing. Entonces, ¿requiere conocimientos técnicos? No. Se puede hacer sin código, por supuesto. Por supuesto que sí. Y no tienes por qué complicarte la vida si alguien lo hace sin código. Ahora, ¿se puede hacer con código? Por supuesto, también se puede hacer con código. Si tú quieres, ya depende de cada uno. Ahora, vamos por el lado de las aplicaciones web. En este lado, desde el punto de vista técnico, no se pueden hacer con un constructor, con un Wix, con un WordPress. Requieren algo personalizado. ¿Sí? Personalizado. ¿Por qué? Pues creo que a este punto ya debe de quedarte claro. Porque es el negocio en sí. Y cada empresa tiene un negocio diferente. Así que aquí ya no vamos a usar estas herramientas, sino que nos vamos a meter al mundo de usar librerías, de usar frameworks. Aquí, por ejemplo, entraría Angular, entraría React, Vue, Svelte. Entraría en el backend APIs de tipo REST o GraphQL, Node, Node.js, Go, Python, Java. O, ah, lo que tú quieres usar en el backend entraría, pues, un servicio de Cloud Computing. Una cosa súper, súper personalizada, súper customizada, ¿no? Entonces, aquí ya hablamos de desarrolladores web profesionales. Ya gente que checó, digo. Desarrolladores web profesionales. Aquí no puede venir una persona de marketing a hacernos un sitio así como un WordPress y esperar que sea el centro del negocio. Salvo que el negocio sea de contenidos, ¿no? Si es un negocio, por ejemplo, un diario, una revista, un medio de comunicación, una página que solamente hable de fútbol para fanáticos de fútbol. Bueno, ahí el negocio es el contenido. Entonces, sí se podría hacer por este camino. Pero todo depende. De la misma manera, como nada está escrito en piedra, una aplicación web podría comenzar con un CMS, con una de esas herramientas. Para atender una necesidad muy específica, como un MVP, por último, y luego personalizarse. Por ejemplo, Edithim comenzó con Drupal, que es un CMS. Comenzamos con Drupal. Luego, cuando empezamos a crecer, nos dimos cuenta que Drupal no nos iba a permitir escalar al ritmo que nosotros queríamos. Y creamos nuestra solución completamente a medida. Pero haber creado una solución a medida desde el día uno habría sido tan caro que no valía la pena. Así que en ese caso, sí tuvo mucho sentido comenzar con Drupal y luego crear nuestra solución. Pero lo importante es, a nivel de negocio, que en los sitios web, pues simplemente informamos de qué se trata el negocio, pero no es el negocio. Y en las aplicaciones web, sí es el negocio. Y luego, del lado técnico, en el sitio web, se puede usar un constructor. Mientras que, en el lado de una aplicación web, necesitamos desarrolladores profesionales que usen ya tecnologías profesionales. Entonces, no tiene sentido que un desarrollador profesional esté quejándose porque alguien use Wix o use WordPress. Aquí está Facebook pidiendo gente, aquí está Netflix pidiendo gente, aquí están empresas de inteligencia artificial, porque tú dirás, inteligencia artificial, ¿qué tiene que ver con web? Para la visualización de datos, por supuesto. La web es la plataforma universal. Aquí está Google pidiendo gente, aquí está Editing pidiendo gente, aquí están los bancos, aquí están las grandes empresas pidiendo gente. Aquí está el trabajo de un desarrollador profesional. Ahora, si tú te quieres ir por este lado, perfecto, está muy bien, pero recuerda que si te vas por este lado, tiene que ser tu sitio parte de una estrategia de marketing. Si no, el cliente te pagará una vez, verá que tu sitio no lo ayuda a vender y te dirá adiós. Entonces, una aplicación web es un software creado con tecnologías web. No es un sitio tan solo para consumir información. Es un software con muchas funcionalidades. Piensa en Netflix, todas las funciones que tiene. Piensa en Facebook, todo lo que puedes hacer dentro de Facebook. No solamente leer los posts, puedes hacer amigos, puedes escribir por el chat, puedes transmitir en vivo. Hay tantas cosas que puedes hacer que realmente es un software completísimo, pero hecho con tecnologías web. Entonces, esa es la diferencia y espero que de ahora en adelante no vayas a decir que no existe trabajo para el mundo web, que la web se está muriendo y cosas así, porque no es verdad. De hecho, quiero mostrarte esta infografía con este tema. Mira, página web, sitio web y aplicación web. Una web es un documento HTML, es cada pantalla del sitio. Como te decía hace un momento, cursos, blog, premium, etcétera. Un sitio web es principalmente informativo, no es el negocio en sí y lo pueden crear personas que no sepan programar. Mientras que una aplicación web ya es un software desarrollado con tecnologías web y es el centro del negocio. Ahora, antes de irme, permíteme invitarte al curso La Ruta del Desarrollador Web, que te va a enseñar todos los caminos que hay para convertirte en un desarrollador web y que conozcas las diferencias. Así como acabas de aprender qué es sitio web y qué es aplicación web, hay muchas más dudas que te va a resolver este curso y es completamente gratis, solo en Edetim. Así que ve corriendo a edetim.com, diagonal cursos, diagonal web, para entender todo este mundo tan complejo que es la web y saber por dónde irte y cómo hacer dinerito con el mundo web. También me gustaría invitarte al curso Crea y sube tu primera app a la Google Play. Vamos a hacer una app ahí con los personajes de Rick y Morty y lo vamos a subir a la Google Play. Así que si tú quieres saber cómo se crea una app, ya tienes los conocimientos de Android, ya tomaste el curso Android desde cero, pero ahora quieres hacer un proyecto desde la primera línea de código hasta terminar el proyecto y subirlo, este es el curso que necesitas. Y también tenemos el curso o el taller, bueno, son dos talleres, ¿no? Donde creamos un clon de Slack con Signal Air y .NET con tecnologías de Microsoft. Estos son los cursos nuevos de esta semana, así que ve a edetim.com para conocer más del mundo de la tecnología. Yo soy Álvaro Felipe, espero que este video te haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Chau. 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 Gracias.